El noticiero de PilarPolitico.com.ar Gnocchi Libertaria La concejal libertaria Solana Marchesán primero dividió su bloque para tener más asesores a cargo. Ahora no quiere ir a sesionar y pide que los proyectos se aprueben vía mail. La nueva Gnocchi de Miley en Pilar. Festejo José Manuel Alberti El intendente Federico Achaval acompañó a la comunidad de Manuel Alberti en un acto que conmemoró el 57 aniversario de esta localidad. Se fundó en 1965 luego de que el tren frenó por primera vez en esta estación. Qatar 2022 Hoy desde las 14 horas en Youtube.com en Canal Pilar debuta media hora mundialista. Palpitando toda la previa del próximo Mundial de Qatar 2022 con el sorteo especial de la casaca celeste y blanca. Atmosféricos y Bolquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima. Desagotes particulares y en empresas. Teléfono 0230 4430 475. Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de Pilar. Siempre en defensa de los trabajadores. Alcina 666. Sergio González, secretario general. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.